Con el objetivo de minimizar riesgos y sobre todo saber cómo actuar en medio de una emergencia por residuos peligrosos que circulan por las diferentes carreteras del Valle del Cauca, la Secretaría de Prevención y Gestión del Riesgo del Departamento realizó junto a los bomberos de varios municipios un simulacro, esto para dar respuesta al momento de una emergencia. Se realizó con todas las especificaciones técnicas y que se exigen para que exista en casi un escape, estar preparados, eso también significa que los bomberos, tanto los organismos de jacorro, están preparados para un escape de materiales peligrosos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali fue uno de los encargados de participar y coordinar este simulacro en el cual se realizaron diferentes maniobras con el objetivo de prepararse para una emergencia. Mirar la capacidad que tenemos frente a una emergencia con cloro, cuáles son nuestros equipos para hacer la contención como tal. La estación meteorológica que fue donada por la gobernación a través de un proyecto de gestión de riesgo departamental, igual el tema del dron, por primera vez Jumbo, estamos utilizando dron para el control de las emergencias, es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Cabe resaltar que en este simulacro participaron bomberos del municipio de Jumbo, asimismo la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y otras autoridades de socorro.